e impulso de un plan regional integral de enfermedades raras o poco frecuentes formulada por doña Encarnación Guillén Navarro, don Manuel Molina Bois y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Coronado Romero. Señora presidenta, señorías, buenos días a todos y me gustaría trasladar un mensaje especial de solidaridad a todas aquellas personas que en nuestra comunidad están afectadas por una enfermedad rara, a todas aquellas asociaciones que los defienden y a todas aquellas familias que están afectadas en una situación de tanto disconfort como la que vamos a tratar nosotros aquí. En realidad, a mí me gustaría hoy ser un experto, un experto en enfermedades raras igual que los tres proponentes de esta moción. Buenos días, señora consejera. Yo creo que hoy tendría que estar usted aquí y espero que intervenga porque seguramente usted es una de las personas que más ha sufrido con las personas que sufren y más capacidad ha tenido de solucionar los problemas cuando ha podido ser. A veces no puede ser que lo solucionemos todos, pero de verdad yo creo que su trabajo es encomiable, lo ha sido hasta ahora y seguro que como consejera también lo va a hacer. Bien, pues vamos a debatir una moción en la que esta Asamblea instará, si así lo decide, señorías, al Gobierno de la región de Murcia para que elabore y desarrolle un plan regional integral de enfermedades raras o poco frecuentes. En primer lugar, cabría preguntarnos cuál es la situación en la que se encuentran en nuestra comunidad las personas que padecen enfermedades raras. Las enfermedades raras son un conjunto de más de 7.000 patologías distintas, con escasa prevalencia individual. Hay muchos números, hay muchos datos, cada fuente utiliza unos, pero por separado cada una de ellas afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Se trata de enfermedades muy complejas porque afectan a diferentes sistemas del organismo y el conocimiento clínico de ellas, precisamente por su rareza, es muy limitado. Como consecuencia, las personas afectadas suelen afrontar dificultades para la obtención del diagnóstico, dificultades para la obtención de los tratamientos, y estos tratamientos, que a veces son difíciles de obtener, en ocasiones incluso son poco efectivos o de difícil acceso. Al mismo tiempo, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, el tiempo que se lleva ocasionan un fuerte impacto en la calidad y en la esperanza de vida de los afectados. A pesar de su escasa frecuencia por separado, globalmente el número de afectados por una enfermedad rara en nuestra región se estima, según extrapolación de datos europeos, en unas 85.000 personas, y con carácter anual se detectan unos 4.000 casos nuevos. Desde el Servicio de Planificación de la Consejería de Sanidad se están estudiando todos los datos que se han obtenido en el año 2014. Con los datos del 2013, el Sistema de Información sobre Enfermedades Raras de la Región había identificado a 70.060 personas afectadas, de las cuales el 98,7% residen en la región. Según las mismas fuentes, el 4% de los murcianos están afectados por alguna de estas enfermedades raras. La afectación es similar en hombres y mujeres y el mayor número de casos se encuentra en la infancia, especialmente en los grupos de edad que van de los 5 a los 9 años y aunque su frecuencia también es significativa en los grupos de edad avanzada. Las anomalías congénitas son las más frecuentes y suponen el 25% de los casos seguidas de las enfermedades endocrinas y metabólicas con un 15% de los casos, ambas de aparición más frecuente durante los primeros meses y años de vida, con lo que eso supone, señorías. Una de cada tres personas afectadas por enfermedades raras está reconocida como discapacitada y, entre ellas, una cuarta parte tienen el grado máximo, igual o superior al 75% de discapacidad. Para hacer frente a toda esta situación, desde la comunidad autónoma en nuestra región, existen una serie de recursos. En primer lugar, tenemos el sistema de información de enfermedades raras de la región de Murcia, SIER, que se creó en el año 2009 y que depende de la Dirección General de Planificación Sanitaria. Con este sistema se pretende elaborar un registro oficial de enfermedades raras a partir del cual generar diferentes estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer su distribución, sus características, su impacto entre la población y planificar las necesidades de atención a estos pacientes. Durante estos últimos años, ha ampliado considerablemente su fuente de información e integra informaciones clínico-epidemiológicas de 44 fuentes diferentes para poder ofrecer una información de calidad tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. El SIER, o Sistema de Información de Enfermedades Raras, ha participado en proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III, al amparo del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras para la creación de una red de registros de enfermedades raras a nivel europeo que finalizó el pasado 30 de junio. El Ministerio de Sanidad está tramitando un borrador de real decreto para la creación de un registro nacional de enfermedades raras a partir de las existentes en las comunidades autónomas. En nuestra comunidad también se tramita un decreto regional que actualmente está a falta de informes del Consejo Jurídico para su publicación en el BOR con el objetivo de mejorar la gestión de este sistema de información de enfermedades raras de cara a su integración y adaptación al registro nacional. El SIER carece de estructura estable que habrá que consolidar y reforzar una vez que se ponga en marcha el registro nacional. Y, en segundo lugar, señorías, como todos saben, el 80% de las enfermedades raras son congénitas y los recursos en nuestra región en genética son el centro de bioquímica y genética clínica que comentó sus actividades en el año 75 y que, en la actualidad, 1975 y que, en la actualidad, está ubicado en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca para lograr una mejor integración de las tareas clínicas y diagnósticas vitales en este caso. Durante el año pasado se realizaron análisis genéticos a 22.910 pacientes, incluyendo las pruebas de cribado del recién nacido, lo que se conoce entre la población general como prueba del talón. Se han incorporado también nuevas técnicas al laboratorio en materia de genética molecular que permiten ahorro de tiempo y sufrimiento a las familias y a las personas a las que se intentan localizar alteraciones cromosómicas. En este contexto es fundamental el apostar por el diagnóstico precoz de las enfermedades raras, ya que, como he comentado, el 80% de ellas tienen su origen en la genética. En el año 2000 se creó una unidad pionera existente en muy pocos hospitales de España, que es la sección de genética médica y dismorfologías del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. En ella se investigan enfermedades genéticas de los murcianos y murcianas y se aplican sus tratamientos. En esta sección cada año se atienden a 3.000 pacientes para diagnóstico, tratamiento y estudio de su comportamiento genético. Dicha sección participa, además, en diversos ensayos clínicos para identificación de nuevas terapias y en proyectos de investigación para mejorar el diagnóstico y la calidad de vida de estos pacientes. La importancia de esta disciplina se refleja en el ámbito asistencial en el Real Decreto 639-2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad y especialización en la formación sanitaria, creando la especialidad multidisciplinar de genética clínica. Una especialidad que habrá que regular en nuestra región en un futuro cercano, señorías. Señorías, señora presidenta, desde el Servicio Murciano de Salud se destinan más de 18 millones de euros para la compra de medicamentos huérfanos de dispensación hospitalaria. Esto supone casi un 10% del dinero destinado a las compras de medicamentos a través del servicio de farmacia hospitalaria. Otros aspectos que me gustaría destacar en cuanto a recursos que tenemos en nuestra región, señorías, es que en la actualidad la Dirección General de Planificación de la Consejería de Sanidad, en colaboración con la Facultad de Medicina, trabajan en un proyecto para evaluar la calidad de vida de las personas que sufren lupus eritematoso sistémico. El pasado mes de febrero del 2014 se inauguró en Totana también el centro multidisciplinar Celia Carrión Pérez de Tudela de la Asociación de Genes, que es referente para la labor que lleva a cabo la Federación Española de Enfermedades Raras. Es necesaria la colaboración de todas estas instituciones, señorías. Quiero decir con esto, señorías, señora presidenta, que existen, por tanto, en nuestra comunidad recursos en genética y otras especialidades médicas muy relacionadas con las enfermedades raras, pero que hay que dimensionar correctamente esos recursos, coordinarlos e integrarlos en un modelo de atención sanitaria adecuado para este tipo de pacientes que padecen enfermedades crónicas y discapacitantes. Todo ello también en perfecta coordinación con los recursos sociales y educativos de tanta importancia para garantizar la no exclusión de este colectivo. Señora presidenta, señorías, hemos hablado de cuál es la situación de las enfermedades raras en nuestra región, de algunos aspectos de lo que estamos haciendo en la actualidad en relación con las mismas. Se trata, como decía, de dar un paso más. Todo ello en la dirección de lo ya tratado con anterioridad en esta misma asamblea regional en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales con fechas 14 de marzo de 2013 y 23 de febrero del 2015, con la comparecencia en la misma del presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, en las que se señalaron cuáles eran las carencias y necesidades, algunas ya cubiertas, otras desde luego no, con lo comentado anteriormente, de las personas que en nuestra región están afectadas por alguna enfermedad rara. También hay que tener en cuenta que el pasado 23 de enero del 2008 el Ministerio de Sanidad anunció la puesta en marcha de la Estrategia de Enfermedades Raras en el Sistema Nacional de Salud para el abordaje global de este tipo de enfermos. Los principios rectores de esta estrategia son la solidaridad, la equidad y la participación para lograr la reducción de las desigualdades, la promoción de la salud y de los estilos de vida saludables y de calidad en la atención. Con esta estrategia asistaba a las distintas comunidades autónomas a la puesta en marcha de objetivos y acciones concretas a través de planes específicos como los ya existentes, en este caso en Andalucía, País Vasco o Extremadura. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular considera que es el momento de impulsar un plan regional integral de enfermedades raras. En esta dirección, señorías, ya está trabajando la comunidad autónoma que con fecha 16 de este mismo mes en una nota de actualidad informativa se llanaba lo siguiente. La comunidad autónoma inicia la elaboración del plan de atención integral a las enfermedades raras. La comunidad autónoma ha iniciado la elaboración del plan de atención integral a las enfermedades raras de la región de Murcia con una primera reunión entre las consejeras de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez Mora, de Sanidad, en Carna Guillén y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, con representantes de la delegación murciana de la Federación Española de Enfermedades Raras. De esta forma, se cumple el compromiso que el presidente, Pedro Antonio Sánchez, adquirió el pasado viernes, 4 de julio, con los responsables de las diferentes asociaciones de familiares de personas con enfermedades raras o poco frecuentes, aglutinadas en FEDER, a quienes prometió que esta misma semana se comenzaría a trabajar sobre el futuro plan. En este primer contacto, el presidente de FEDER, en Murcia, Juan Carrión, expuso a los responsables del Gobierno autonómico las listas generales sobre las que, desde el colectivo de afectados, consideran que ha de ser que han de articularse el plan de atención integral a las enfermedades raras de la región de Murcia. Estas líneas generales habrán de abordar los aspectos más sociales para asegurar la atención correcta de quienes padecen este tipo de patologías y garantizar así su integración con recursos específicos, aspectos educativos que les faciliten la adaptación curricular y su desarrollo en entornos educativos normalizados y acciones en el ámbito sanitario con especial hincapié en la investigación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. El objetivo de este plan de atención integral se complementa con el plan regional de genética que persigue el desarrollo de servicios de genética integral donde se conviene en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades genéticas. Las consejeras reseñaron que esas líneas derivarán en objetivos específicos y líneas de actuación concretas y estratégicas consensuadas con profesionales y expertos, sociedades científicas, afectados y administración con la finalidad voy terminando, señoría, con la finalidad de buscar soluciones de mejora efectivas y sobre todo integrales que ayuden a mejorar la calidad de vida de los enfermos y también de su familia. Tras esta primera toma de contacto específica, FEDER elaborará un documento que remitirá a las consejerías participantes y que será la base para desarrollar una estrategia y método de trabajo para la relación del plan y su posterior implantación. Muchas gracias, señorías, por su atención. Muchas gracias, señora presidenta, por su paciencia y seguro que entre todos seremos capaces de dotarnos de los instrumentos adecuados para mejorar la calidad de vida de todas las personas que en nuestra región se ven afectados por alguna enfermedad rara. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado Romero. Para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Buenas tardes ya, señora presidenta, resto de la mesa, consejera, me alegra un montón verla aquí hoy y resto de diputados, diputadas y asistentes. En la vida hasta para enfermar hace falta un poco de suerte si no está contigo y te toca una enfermedad rara, poco común, entonces tienes dos problemas o muchos más. La singularidad en la enfermedad hace que los recursos médicos pasen un poco de lado ya que el tirón de la investigación y los recursos se orientan a aquellas patologías que más castigan a la humanidad. Las otras libran una lucha muy desigual porque no cuentan con la inteligencia y los medios económicos en su ayuda. Por eso, el Gobierno de una sociedad justa y solidaria debe apoyar a los afectados por una enfermedad rara y el premio siempre es mayor que el esfuerzo. Los proyectos de investigación médica originan mucha más información y desarrollo paralelo incluso para otras patologías a la vez que soluciones sobre la diana inicial. Por lo tanto, de cada euro que se invierte en investigación médica, la rentabilidad que se deriva de los conocimientos que se adquieren es incalculable. Solidarios con los que sufren la incidencia de las llamadas enfermedades raras, el Gobierno de España impulsó con su ministra Trinidad Jiménez a la cabeza ya en 2008 un plan para atender las necesidades en los distintos frentes que se precisan para dar solución al problema. Plan que situó a España al frente de la iniciativa en Europa, adelantándose a los plazos establecidos a la recomendación del Consejo de Europa relativo a una acción en el ámbito de las enfermedades rabras. Al Grupo Socialista de la Asamblea Regional y, por supuesto, al Partido Socialista de la Región de Murcia, nos llena de ilusión y esperanza el comprobar que este asunto que figura en nuestro programa electoral en su punto 26 es una aspiración compartida. No imaginan la cantidad de mensajes de militantes del PSOE y personal sanitario que han llegado a mi teléfono con ideas, opiniones y datos en 24 horas desde que informé de la presentación de su moción. Enhorabuena. La encargada de llevar este proyecto adelante, además, es la señora Guillén. Usted es genetista e imagino lo que ha pesado su oficio y su vocación a la hora de asumir la responsabilidad en el Gobierno regional. Y sé que genetistas, inmunólogos y otras ramas de la medicina puntera se van haciendo un hueco en el día a día de la medicina con gran esfuerzo frente a las dificultades que proceden de mentes estrechas y bolsillos cicateros. Y, por cierto, no quiero dejar pasar la ocasión para felicitar a la redactora o redactor de la moción porque por primera vez de su simple lectura he podido entender la intención y el objetivo de la pretensión. Es un buen ejercicio de transparencia que deberíamos aplicarnos todos en esta Cámara. Como ven, las cosas bien hechas tienen su reconocimiento. En el mismo estado en que se encuentra ahora el tema que nos ocupa pudo estar el Gobierno del Partido Popular ya en 2013, como ya ha mencionado el señor Coronado, porque voy a recordarles algo. Esta parte no la ha contado, ha contado una, pero no esta. Contaron ustedes con el apoyo unánime de esta Cámara y el apoyo incondicional de la Federación Española de Enfermedades Raras que trabajaron juntos con denuedo e ilusión. El resultado fue un proyecto que quedó en papel mojado, cuando después de haberse discutido y acordado en la Comisión de Sanidad, incluso con el borrador redactado de una declaración institucional a firmar por los tres portavoces de la Cámara y el apoyo de FEDER, de un día para otro se intentó presentar ante esta Cámara –se intentó porque no llegó– ante esta Cámara una moción truncada y adulterada firmada solo por el PP, vulnerando todos los acuerdos a los que se había llegado por los participantes en la negociación. Además, en el último minuto, sin capacidad de reacción, solo la indignación que así le hicieron llegar. El Partido Socialista de la Izquierda Unida ya conocían sus métodos, pero no me quiero imaginar el dolor que impusieron a la gente de FEDER que vieron despreciadas sus esperanzas. Me consta que le hicieron llegar su decepción, su indignación y su rechazo. La realidad es que se han perdido dos años de esfuerzos coordinados y bien dirigidos, mientras los enfermos ahí siguen. Como los documentos que obran en mi poder me hacen sospechar que este no va a ser un camino sin piedras, ni siquiera para usted, señora consejera, he de advertir que pueden volver las trampas. De la señora consejera hasta ahora nada tengo que reprochar, todo lo contrario, pero la compañía que va a llevar es ya otra cosa. Por eso no le deben molestar mis desconfianzas. Se lo han ganado con gran esfuerzo y brillan con luz propia entre todos por su práctica en el arte del trile como destacados taures que son. No se fíe de ellos, no del todo, como no lo hacemos nosotros y ante sus seguras decepciones no duden en seguir su camino y por favor no permita que le corten las alas. Por todo lo cual proponemos que incorporen las cuestiones que toda la sociedad murciana a través de sus representantes y asociaciones preocupadas por este delicado asunto les transmitieron en su día y que incluyan expresamente aquellos puntos que acordaron allá por 2013 que ya firmaron en el trabajo de aquella comisión. Estos son establecer un convenio de colaboración económica entre la Consejería de Sanidad y la Delegación de FEDER en Murcia y las 12 asociaciones que la forman para el mantenimiento de los servicios de información, intervención social y psicológica, rehabilitación y voluntariado que vienen ofreciendo a la población de la región de Murcia desde 2008 y que son necesarios para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El segundo punto que acordaron reconocer la unidad de genética médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca como unidad de referencia según refleja el Plan de Salud de la Región de Murcia 2010-2015 en sus páginas 163 y 164, incrementando la dotación de recursos humanos óptima, sí, que recomienda a las sociedades científicas internacionales, mejorando la accesibilidad y acondicionando la infraestructura donde se presta el servicio. Autorizar, este es el otro, autorizar la atención del servicio de neuropediatría hasta los 16 años, implementando para ello los recursos humanos necesarios. Establecer un protocolo de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación y Universidades con el objetivo de garantizar la atención sanitaria en el aula a niños escolarizados con una enfermedad rara. Fijar procedimiento de urgencia en la valoración de la dependencia de personas con una enfermedad rara. y consolidar en el Hospital Virgen de la Rixaca la unidad de cuidados paliativos pediátricos que dé respuesta a las personas con enfermedades raras y los niños y niñas con enfermedades oncológicas. Todas ellas acordadas en 2013 en una comisión de esta cámara consensuado que nunca llegó a ver la luz. Ojalá que esta vez en aras de todo este consenso al que estamos llegando podamos incluir esto y enmendar el dolor que esa cantidad de familias que pusieron toda su ilusión y toda su esperanza en el trabajo de esa comisión acordado no lo hubieran. Ojalá llegue hoy. En el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenas tardes señora presidenta señorías consejera ciudadanía desde Podemos vamos a apoyar esta moción del grupo parlamentario popular para impulsar un plan regional de enfermedades raras o poco frecuentes así como también apoyamos la importantísima enmienda parcial que acaba de presentar la diputada socialista Consolo Cano y que ojalá sea posible transaccionarla dice la la exposición de motivos de la moción que el grupo popular considera que es el momento de desarrollar este plan señorías han pasado nada menos que siete años desde ese 23 de enero de 2008 en el que el ministerio de sanidad anunció la puesta en marcha de la estrategia de enfermedades raras en el sistema nacional de salud señorías ya era hora ya estaban tardando suele decirse que nunca es tarde si la dicha es buena pero a veces el tiempo de espera es una manifestación arbitraria e injusta de poder han pasado siete largos años en los cuales las asociaciones han denunciado incansablemente inclusive en esta cámara la escasez de medios para atender en condiciones a personas con este tipo de enfermedades pero bienvenida sea esta iniciativa que apoyaremos y sobre la cual adquirimos el compromiso desde ya para hacer un seguimiento de su desarrollo señorías me gustaría en cualquier caso extraer una enseñanza sobre el consenso que espero alcance esta moción con su enmienda una sociedad sana y buena es una sociedad que una y otra vez teje vínculos de solidaridad para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas construimos vínculos porque nos necesitamos los unos a los otros para protegernos de las incertidumbres y vulnerabilidades del día a día por ello inventamos el estado social porque solamente desde los servicios públicos se puede garantizar la atención a esa deuda sagrada que los individuos contraen los unos con los otros por el hecho de vivir en sociedad señoría me gustaría recomendarles que vieran una serie de televisión del canal HBO Breaking Bad se llama aprovechen agosto para verla si no la han visto ya el protagonista contrae una enfermedad terminal que requiere un costoso tratamiento médico como en Estados Unidos no existe un sistema universal de salud los costes del tratamiento corren por cuenta del paciente la serie relata como el protagonista al no disponer de suficiente salario para financiar el costoso tratamiento recurre a actividades delictivas relacionadas con la producción y distribución de sustancias químicas y legales esto es drogas capítulo tras capítulo vemos la transformación del personaje y como el mal la maldad se va apoderando de quien solamente cuento el planteamiento no les voy a contar el final la serie se llama Breaking Bad y cuenta justamente esto como el mal la maldad se va apoderando de quien hasta ese momento era un tranquilo profesor de química en un instituto de Albuquerque la moraleja de la serie es clara allí donde una sociedad no protege a sus individuos más vulnerables y donde no rige el principio de universalidad de la sanidad y en su lugar impera la lógica del beneficio privado el mal o la maldad terminará laminando los vínculos de solidaridad señorías es una interesante serie véanla permiten comprender por qué efectivamente las políticas de recorte y de privatización de servicios públicos son un auténtico austericidio social precisamente la federación española de enfermedades raras denunció en su día que los recortes multiplican el drama de los pacientes con enfermedades raras e incluso solicitaron la eliminación del copago farmacéutico y hospitalario apoyamos esta moción señorías porque todos estos años hemos estado con la marea blanca verde naranja defendiendo la sanidad pública la educación pública los servicios sociales las ayudas a la dependencia porque sin servicios públicos universales y de calidad no tendríamos el principio de solidaridad colectiva que nos hace ser buenos con quienes más lo necesitan muchas gracias por su atención muchas gracias señor pedriño cánovas por el grupo parlamentario ciudadanos partida de la ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchísimas gracias señora presidenta señorías señora consejera de sanidad muchas gracias de estar aquí no podía ser de otra manera aunque resulta cuanto menos paradójico y hasta cierto punto práctico se nos pida aprobar electoralmente el plan regional integral de enfermedades raras o poco frecuentes cuando la propuesta fue formulada por usted mismo y el señor Molina Vox fundamentalmente que precisamente han tomado responsabilidades del gobierno evidentemente a usted no le costará nada hacer partícipe hacerse eco de su propia propuesta para hacerla presente y llevar a efecto esta importante iniciativa como también quiero anunciar que Ciudadanos va a apoyar la enmienda parcial del Partido Socialista fundamentalmente porque va más allá y establece otros compromisos concretos que entendemos que todos ellos son importantes no son de lo excluyente yo rogaría al Partido Popular que también se incorporara a esta cuestión no obstante más allá de dar este apoyo y creo que es importante simplemente voy a recordar algunas cuestiones que van a ir también de otras cuestiones que se han mencionado la propia consejera que como ya se ha dicho aquí es una famada investigadora sabe perfectamente que nuestro país desgraciadamente acusa un retraso considerable con respecto a países de nuestro entorno y a nivel de investigación apenas alcanzamos el 0,8% del producto de entero bruto dedicado a investigación desearíamos alcanzar evidentemente ese 2% que se considera de país civilizado y efectivamente cuando se habla de enfermedades raras ahí entran en juego precisamente instituciones que generan investigación y que son fundamentalmente las universidades públicas que están generando la mayor parte de la investigación en este país pero desde luego todo a ella dedicada a enfermedades raras precisamente porque no tienen ese carácter comercial que usted ya conoce a un laboratorio médico industrial no suelen interesar a estas enfermedades que afectan a muy pocas personas y va a ser muy poco por desarrollar medicamentos que no son tan rentables desde el punto de vista comercial y evidentemente ahí tiene que haber un apoyo importantísimo de manera que el apoyo a la investigación está en la base de esta propuesta porque no solamente reordenar efectivamente actitudes actuaciones de ardéndole político con las asociaciones sino básicamente ir a la base fundamental que es ni más ni menos investigar más sobre estos problemas sobre enfermedades raras y otras más investigación básica y investigación aplicada en suma ciudadanos de la región de murcia y no voy a estanderme más desde luego como no podía ser de una manera de apoyo a esta moción y ruego el gobierno regional en este caso representada por usted que es la única que está en este momento presente que no duda otros compromisos también importantes colaterales tan importantes como son fundamentalmente apoyar a esas instituciones generar un plan plurineral de investigación de financiación para las universidades públicas fundamental para que podamos continuar que se puedan continuar precisamente en unidades como la que usted mismo presidió en el hospital Virgen de la Resaca este tipo de investigaciones potenciar por supuesto la fundación Seneca hacerla excelente y tener criterios cada vez mayores de excelencia en la concesión de sus ayudas potenciar las becas postdoctorales para que investigadores excelentes de nuestras instituciones puedan compartir sus conocimientos con otros compañeros colegas de otros países y por supuesto también otras becas como pueden ser las becas de Granbus etcétera etcétera y eso es todo así en definitiva apoyaremos la moción con eso muchas gracias muchas gracias señor López Moreno bien procede un turno para la fijación del texto de la moción por el señor Coronado Romero señorías señora presidenta parece que obligatoriamente necesitamos no sé echarnos cosas a la cara para demostrar que unos somos mejores que otros es verdad yo formo parte del grupo parlamentario popular por supuesto y tiene su historia igual que ustedes tienen la suya pero hay gente aquí que le gusta mucho acitar a los Nobel y yo no sé por qué no nos dan ustedes la posibilidad de seguir a Einstein que decía que si hay algo constante en la vida es el cambio porque no nos dan la posibilidad no la nieguen hombre parece que siempre están fíjese además además los sabios dicen otras cosas lo importante no está en que los cites y te los aprendas de memoria lo importante está en que te lo creas en que lo interiorices aquí hay mucha gente que se dedica a citar mucho y luego cuando ve sus comportamientos dicen caray que bien lo recita que bien se lo aprendió pero que poco asimilado que poco asimilado mire señora Cano estoy totalmente de acuerdo con su intervención yo me he leído las actas de la comisión de sanidades entonces que le lleva a usted total y absolutamente la razón nosotros seguro y me lo permite la señora consejera estamos totalmente convencidos de que lo que traemos aquí el plan lo vamos a poder llevar a cabo y me gustaría en este momento decirle porque efectivamente fue un acuerdo con todas las relaciones que aceptamos todas las propuestas que usted nos hace las voy a rechazar las voy a rechazar o las vamos a rechazar pero fíjense las vamos a rechazar con una condición con una condición solamente se puede votar el texto de la moción ¿vale? las voy a rechazar pero el compromiso es con toda la cámara el que voy a adquirir ahora en presencia en presencia de la señora consejera estas reivindicaciones van a formar parte del plan integral de atención a las personas con enfermedades van a formar parte no le quepa a usted la menor duda ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? ya verá usted tengo una contradicción pero todos todos tenemos muchas contradicciones señora Cano todos tenemos muchas contradicciones ¿sabe usted cuál es la mía? que llevo hace mucho tiempo un ayuntamiento y sé lo que son los recursos he gestionado hospitales y sé lo que son los recursos y yo no le voy a echar la culpa de la crisis a nadie ¿vale? ni le voy a contar cuál es la situación económica y le podría contar a usted muchas cosas que he vivido en mis propias carnes relacionadas con añadir un mes de vida a una persona un mes de vida a una persona que hay servicios de salud que ya lo valoran y dicen ¿cuánto dinero se puede gastar la sanidad pública para añadir ese mes de vida a esa persona sabiendo que ese mes de vida puede costar 60.000 euros ¿cuántas cosas se pueden hacer con 60.000 euros? y seguramente en esta asamblea algún día tendremos que debatir temas de esos desde el punto de vista legal nosotros con la consejera hemos tenido sobre la mesa un tratamiento de una enfermedad rara da igual la que sea y esa enfermedad rara valía un millón de euros y por supuesto que se ha pagado ese dinero lo que quiero decir es que el sistema sanitario público tiene unas limitaciones la dotación presupuestaria tiene unas limitaciones y lo que no voy a hacer ahora es decir que sí a esto para que mañana ustedes nos preguntan y digan ¿qué están haciendo? y que tengamos que venir aquí a contar cosas que no corresponden entonces yo creo que todos los seis puntos que usted ha expuesto nosotros estamos de acuerdo los vamos a incorporar a ese plan acéptenos la enmienda y vamos a votarla por unanimidad y crea en nosotros y denos la posibilidad de verdad de créanos cuando decimos que nosotros también cambiamos y que si hemos hecho algunas cosas mal pedimos perdón sobre todo los afectados pedimos perdón le suplicamos perdón todo lo que sea porque nadie se merece sufrir nadie y nosotros no estamos dispuestos a que nadie sufra siempre y cuando podamos hacerlo entre todos muchas gracias de verdad señorías dado que no se modifica el texto de la moción por lo tanto vamos a proceder a la votación no hay modificación del texto inicial de la moción después en todo caso pueden hacer uso de la explicación de voto por lo tanto vamos a proceder a la votación y después en el turno de explicación de voto pueden ustedes explicar la posición pues votos a favor queda aprobada por unanimidad procede ahora un turno de explicación de voto por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández señor coronado yo no le he citado ninguna literatura le he citado el dolor de una federación que trabajó mucho durante mucho tiempo y ustedes adquirieron los compromisos esa es la historia es lo que encuentro yo no puedo mentir usted ha contado hasta una parte y yo le he terminado de contar la historia ningún problema hasta ahí en esta moción de hoy ustedes presentan solo un punto el punto 4 recogido en aquellos siete puntos incluso su moción la que intentaron traer aquí en 2013 era más completita que esta que plantean hoy usted dice que lo van a incluir pero que no lo quieren recoger por eso de los compromisos y luego dar cuenta de lo que le exijamos yo hasta ese punto lo entiendo que empiecen aquí los votos de confianza porque si hasta ahora este ha sido el juego de prometer prometer pero luego se olvidó lo prometido y no lo digo yo está en todos los papeles que me encuentro y esto no es una cuestión de intentar ver quién es mejor y quién es peor no, no solamente es lo que está ahí en la gestión y en la herencia que claro que tenemos que mencionar como no es nuestro trabajo en nuestro trabajo y eso es lo que intento hacer por favor con todo el trabajo del mundo que mi trabajo me cuesta por el grupo parlamentario Podemos el señor Pedreño Cánovas tiene la palabra señora presidenta hemos votado que sí con cierta pena con cierta pena porque confiamos en la posibilidad de la rectificación y porque esperemos que algún día la esencia y las formas coincidan Muchas gracias señor Pedreño Cánovas por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel Muchas gracias señora presidenta efectivamente hemos votado que sí porque entendemos que la iniciativa merece la pena y ciertamente nos llama la atención que haya esta falta de intención por parte del Partido Popular de asumir compromisos por escrito creemos que es creemos creemos que es una manera de establecer que el papel no quede en papel mojado que no queden solamente iniciativas en nuestro Parlamento las iniciativas son muy claras no entendemos que haya que hacer un esfuerzo presupuestario alto sino para futuros años el compromiso es de seis meses para plantear un plan de futuro y entendemos que eso no costaba nada era un compromiso de cara a la ciudadanía en un tema delicado simple y llanamente gracias Muchas gracias señor López Morel por el Grupo Parlamentario Popular señor Coronado Romero miren señorías muchas gracias señora presidenta en la iniciativa se ponía que había que hacerlo todo en seis meses yo yo siempre le recomendaba cuando era gerente de los hospitales a los médicos con responsabilidad alguna vez ustedes deberían de ser gerentes ¿por qué? porque uno tiene la sensación de que bueno el único que tiene la responsabilidad del control es el gerente y que el resto de la gente lo que hace es hacer pues lo que tiene que hacer que en realidad es hacer clínica y por eso ha sido por el tema de los seis meses y ya está y ya le he dicho que vamos a incluir el señor Acano y además le agradezco mucho su talante miren en esta asamblea tenemos un problema por supuesto y es que bueno uno que yo conozca porque y es todos nosotros sabemos lo que es comunicar todos porque además tenemos expertos en comunicación comunicar yo me acuerdo cuando hacía planes de comunicación interna que me gusta mucho comunicar da la posibilidad de que dos personas cambien o sea comunicar no es que yo hable contigo y tú me escuches y no me hagas caso o que tú hables conmigo no tiene que haber una interacción y a veces yo tengo la sensación de que aquí los grupos venimos con excesivas posturas prefijadas y en temas tan importantes lo único que señor Coronado hace falta es a ver qué es lo que nos decimos mal los unos de los otros perdón señor presidente por favor ciñas y explicar muchas gracias tiene la palabra señora la consejera señora Guillén gracias señora presidenta yo quisiera sobre todo agradecer a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios el apoyar la iniciativa la moción para la atención integral de enfermedades raras yo creo que a pesar de los matices que créanme que están recogidos dentro de ese ambicioso plan de atención integral yo creo que es un momento feliz es un momento feliz porque evidentemente esto expresa la solidaridad con las personas que más lo necesitan y este gobierno quiere expresar que está aquí para esas personas que más lo necesitan para eso son más de 85.000 personas que junto con sus familias que constituyen un grupo más amplio están sufriendo el efecto de las enfermedades raras este plan tiene la intención de asegurar esa atención sanitaria educativa y social que necesitan reordenando los recursos y redimensionando los recursos pero efectivamente tenemos todo que conciliarlo con lo que son las limitaciones a veces de la situación pero no renunciamos a ninguno de los objetivos y eso queda dicho y es el compromiso por parte del gobierno y personal mío otra de las cosas que quiero también decir es que es importante y también no era hoy el motivo de la discusión pero que efectivamente una sociedad avanza en la medida que ayuda a los que más lo necesitan y en esa parte estaremos siempre y además invertiremos también en la medida de lo posible en investigación porque investigación es futuro e investigación es lo que hará que nuestra sociedad madure y que juntos todos vayamos progresando muchísimas gracias muchas gracias señora consejera ha sido una mañana intensa y fructífera les deseo a todos ustedes que disfruten de sus vacaciones con la satisfacción de los objetivos cumplidos se levanta la sesión la sesión